Como sabemos, en cada elección nacional trabajamos en conjunto con las Fuerzas de Seguridad Nacionales, en las cuales el Ejército estará también en la cobertura interna de estos establecimientos educacionales. La Policía de la Provincia de Córdoba ya está trabajando desde hace bastante días en cuanto a la coordinación con Correo Argentino para el despliegue de las urnas. Bueno, en este momento se están repartiendo las urnas en diferentes establecimientos policiales o Correo Argentino, en una sede de Correo Argentino. Eso es coordinado directamente con el personal de Correo y, como dije anteriormente, ya están siendo desplegadas las urnas en diferentes lugares. ¿De eso se ocupa personal policial de desplegar las urnas en los establecimientos que van a estar evitados para votar? Sí, todo el despliegue de las urnas y la custodia de los establecimientos, su parte exterior, corresponde a lo que es la Policía de la Provincia de Córdoba. En la parte interior, como en cada elección nacional, está personal de la Fuerza Militaria. Y recordamos también que estamos en una veda, ¿no? Sí, exactamente. Como lo que regula normalmente, de las 20 horas del día sábado hasta las 21 horas del día domingo, en cuanto a lo que es el tema de boliche y venta de bebidas alcohólicas, está la veda, lo cual prevé en 13 horarios la restricción por la venta de las bebidas. O sea, para que quede claro usted, la departamental da seguridad en los establecimientos, en la parte exterior. Exactamente, la cobertura de lo que es la Policía de la Provincia de Córdoba, en la parte exterior de los establecimientos, siendo el interior personal militar que va a estar dentro del mismo. La llegada de las urnas y el despliegue se está realizando con total normalidad. Exactamente, como dije anteriormente, el despliegue ya está en marcha, donde se están distribuyendo diferentes correos o lugares destinados, que es la Policía de la Provincia, para que sean el lugar donde va a estar las urnas. Y cuando termine el comicio, ¿ustedes tienen que recoger todas las urnas? ¿Quién se ocupa de esa cuestión? Lo que es el repliegue, lo que nosotros llamamos de las urnas, se encarga de lo que es ejército directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!